tuya ya me disto mi mamá pero gracias a dios vende las cabritas 30 40 60 80 40 ya tengo billetes pero todavía pero como bueno yo voy a llevar y como si nada a la calle y me preguntan papas con las caras y que ni las he visto yo mañana le voy a la calle pues déjame voy con las caras voy a estar tíos y me gusta que no me lo vayan a ver no van a pensar que iba a ser yo ay panchita uy tito qué viene a hacer aquí por vida con la boca abierta me quedo lo que viene usted va a ver de qué tiempo está ahí vigiéndome yo bañando no yo ahorita venía llegando también a tarde bravo voy como de entrada y no pudo tocar antes de entrar sí que voy a tocar ahí o lo pura tabla con apagosada pues sí pero antes que se había tocado la lámina aquella que está llave bien tocó la puerta cuando venía tocó la puerta lo que pasa es que tengo yo para el río aquí está mire pues porque está yendo frío y no me iba a bañar ahorita y usted ahí viene a mi viernes ya no va a bañar bien pero usted tiene que ir para adentro no hombre vamos lo mejor para adentro hombre venga ya no me bañe ya como va a creer que no me he bañado hoy ah ¿y qué? no me he bañado le digo me tengo que bañar ¿cómo va a andar ahí todo a chuquillosa? no hombre mejor es así ¿qué va a quinto bañar? ¿y la chuquilla me queda algo flojo también? espere espere estoy soñando lo vive yo que cabal ¿y qué ha habido? no nada nada no lo vive nada ya había que tener mi maleta caminando por el suelo ¿no es mi culebre? ¿por qué? ¿ya me vas a calcir? no no se preocupe no es mi culebre parece pero no es mi culebre ay Titi ¿y usted que no ha andado por allá? ¿por qué no ha trabajado? bien bien pero no hay eso espero un rato para la casa ¿y que? ¿se va a bañar también o qué? ah bien ¿se va a bañar o qué? ah sí sí hombre sí hombre ¿por qué no? si yo con 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 ganas de bañarme también venía si ¿y que ahí viene todo sudado ahí? sí tiene que bañar con calor venía ajá si yo le estoy poniendo por allá y póngalo en la de silencio sí ¿qué le ayudó a quitarse? sí no 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 ¿y usted para todo necesita ayuda? sí sí no antes no necesita ayuda para que le den bocadita ¿eh? no eso no 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 No, 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 no ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo es dinero? Nada y más dinero ¿Cuál es dinero, pa? Ya vamos a hablar de eso ¿Dinero? ¿Estaba contando usted? A ver, ¿quí lo ves? Yo no tengo dinero, pa ¿Seguro? ¿Iba a enseñar el dinero? ¿Qué visiones miro yo, pa? ¿Qué sabe? Pero yo no tengo nada ¿Usted va a dormir? ¿Se va a quitar el sombrero? ¿Para descansar? ¿Usted qué hace? Mira ya de mapa Hablando de eso, quite el sombrero, pues Platiquemos ¿Y qué, pa? ¿De dónde ha agarrado dinero usted? Ah, al dinero ¿Este? ¿Y por qué me está diciendo que no tiene dinero? Papá, no es bien ver Acuerde que yo fui a trabajar A un loncho ayer ¿Qué pasó con eso? Es que como fuimos a jalar unos viajes de arena En el carro grande De ocho, de ocho, de cuartos, ¿eh, pa? Vaya, fuimos a jalar unos viajes A todas las fronteras Los motoristas se manejaron Me pagó Este cabalos Noventa dólares me pagó por lo de ayer Y ahora, yo le dije a mi madrastra que no iba a venir Ayer en la noche Pero me pagó ayer en la noche Lo de la noche y lo del viño ¿Seguro? ¿Segurito, papá? Yo, ¿por qué no voy a estar mintiendo? Yo no le dije nada ¿Y esos compraditos que están ahí? ¿Usted los trajo? ¿Sí? No, compraditos yo los traje Para que me ha dado uno de almuerzo Para que viera que... Las dos salsitas hay allí, mira viejo Me he tirado de tortilla sola, comí Si Mire, papá, yo... Como fui a ganar, pa Seisenta, está contándome los tortes Le voy a... Si Mire, le voy a dar cuenta Mi mamá, me hemos agarrado cuarenta y yo Es que vamos pa que... Ayuda ahí, pa la calle Ah, vaya hijo, gracias Compraditos también Pues mire que bendición, verdad Papá, me quedaron dos, mire Me quedaron dos... Le voy a dar uno a usted No hombre, guárdalo No quiero uno No hombre, guárdalo para traerlo, yo ahorita no Es para usted Vaya, vaya Están lindos mis muchachitos O sea ya fue a trabajar Si anda llena la cartera yo Pese a poner papeles, la licencia La licencia La tarjeta del carro La del maestro porque me la dio Que me la trajera Estamos cansados Vaya y hablando de eso Fíjese que no sé si se ha fijado Pero las cabras no están, fíjese Las cabritas chiquitas No están ¿Qué pasó? O en otra casa que ellos han estado berriendo Hijo de pollo Solo ayer no más que estaba agotada la guita Que había orinado las cabritas ahí no más Pasos de nadie Allí en la tierra, en el polvo no hay ni uno ¿Será que los coyotes vinieron anoche a comer? Olvide dios que no Los coyotes lo llevaron No creo Bien Los coyotes lo han haber llevado Es que por ahora le digo yo Por eso bueno quemarlo a unos perros Por eso bueno manteniendo a los perros No hombre que van a andar comiendo a los perros Los cabros Yo me imagino que por allá han de estar Pero como usted manejando no ha oído nada No como yo en el camión Como venía con los perros cerrados La persona está suelta para acá y la otra para allá Miren como que no sé si agarraron para acá O brincaron al otro lado Ah si No pero viera que yo no la he visto Como ahorita vengo llevando Y a mi eso se me hizo raro Yo te vi que hubieran perreado ahora que el animal es perreado Pero iba a agarrar Pero y como ustedes dormidos que iban a sentir Pero Davia, usted dormida estaba Si aquí estábamos haciendo una cosa Si dormida la dejé cuando yo me fui La cartera Que está lento dios mio Hija Hija que te pasa Nada, hacía algo dolorido Hasta que me acabo de tomar una pastilla Y eso, sentate un rato vos Ay mamá ahorita Es como un fan Que me duele todo el cuerpo Y que has hecho? Ahorita solo me voy a bañar un rato y Me vine a acostar porque como le digo me duele el cuerpo Estaba como con calentura eh Y eso Pero mira aquí está eso Mira te lo puede echar para que se te quite el dolor Te flota si quieres Cuarto este volante Y no le digo porque ella me tome una pastilla pues No pues Que lo voy a poner? Si quieres hago un masaje también Le voy a traer un vaso de agua quizás Después también yo voy Bueno trémelo Y esta por que camina así? Dios mio ya voy a ver aquí Y esta por que camina así? Gracias por ver el video